¡Suscríbete! Pero lo que sí vamos a hacer va a ser Revisar Cartas que podrían Cambiarlas, ¿vale? Podrían empezar a darle una utilidad Mayor Bien, empezamos chicos Angry Lam, 110 de daño 40 de Siel, 120% de daño Si la Axie está por debajo 50% de vida, esta carta no me parece Para nada que esté rota, aunque la estuvimos viendo No bastante, no bastante Pero sí que se estuvo viendo un poco En las composiciones de doble anémona Estaba viendo a las anémonas Como ya sabéis, se juega bastante con Lam Por el tema de, me puedo curar Voy a estar por debajo de vida, tal, te pego el castañazo fuerte Me curo, me da bastante Siel Además, 40 de Siel Entonces, no creo que Angry Lam lo toquen Para nada, no creo que Sea una clase que esté completamente rota Tampoco, es decir Sin más, Swallow sería una de esas Posibles cartas que las podrían bufear Realmente, 80 de daño 30 de Siel Una carta que te cura No se está jugando apenas Swallow es una carta que apenas se ve Entonces Ver un Siel O sea, ver un buffo en el Siel No me parecería extraño Ver un buffo en la vida O sea, en el daño Tampoco me parecería extraño Ambas las dos serían posibles Risky Fish Es una carta que se ve bastante No me parece para nada Overpowered Es decir, 30 de Siel 110 de daño Te da un buffo de daño Cuanto juegas contra plantas Dusks o reptiles Me parece bastante bien la carta Crimson Water Antes hacía 130 de daño Ya la nerfearon Le nerfearon el daño La bajaron a 120 en esta Season Y le aumentaron 30 de Siel O sea, me parece Que ya le han metido un nerfeo Bueno, no La han equilibrado Más que nerfeo Digamos que esta carta La han equilibrado Le han bajado un poquito de daño Le han puesto un poquito más de Siel Antes era una carta Muy agresiva Y ahora es una carta más Estándar A la par con las demás cartas La nerfearon ya Hace un par de meses ya Desde el último parche Entonces Crimson Water Ya la acaban de equilibrar No creo que la vuelvan a tocar No se está viendo tampoco Un abuso excesivo De Crimson Water Eso en cuanto a las partes De acuáticos Es decir Podríamos decir que De los acuáticos La boca Como mucho Podrían bufear un poco Swallow Y ya está Bien Bestias Nutcracker Una carta completamente Estándar 105 de daño 30 de Siel La veo bien Quizás Un poquito más de daño O sea Podemos ver aquí Que Crimson Water Tiene 120 30 A día de hoy Y Nutcracker Tiene 105 30 Vale Te da un buffo Más de daño Si la convias con otra carta Es un buffo Bastante fácil de aplicar Entonces No creo que le suban El daño a Nutcracker Ni que le A lo mejor Quien sabe A lo mejor Le suben el Siel Por el tema De que las bestias Están muy Muy desbalanceadas Igual intentan balancear Las bestias Subiendo el Siel A las cartas O yo que sé A lo mejor Le suben el daño También a las cartas No lo sé Lo que sí es cierto Es que las bestias Están muy desbalanceadas Están muy por debajo De otras clases Y seguramente Que hagan algo Con las bestias Y que las Las suban y demás Piercing Sound Esta carta El value que tiene O sea La utilidad que tiene Me parece brutal Es decir Destruir una energía Del oponente Es muy buena O sea La presión Que te mete esta carta Es buenísima Entonces 80 de daño No es demasiado No es demasiado daño 40 de Siel Está bastante bien El Siel O sea Yo creo que es una carta Que está bastante equilibrada Quizás Si quieren Buffar un poquito A las bestias Quizás yo le subiría Un poquito el daño A lo mejor hasta 100 O así Porque ya están Porque ya están Bastante Por debajo Contra las otras clases Entonces a lo mejor Ponerle 100 de daño Pues no le vendría mal Daros cuenta Que esta carta Jugada contra un Aqua Le aplica Creo que son 79 de daño Una cosa así Es un daño casi insignificante Es decir El Aqua Se ríe Y le hace cosquillas Y ya está Deathmark Esta carta Por ejemplo Si que la han bufeado 30 de Siel 100 de daño Tiene ahora Es decir La pasiva También está bastante bien Aunque es una pasiva Bastante situacional Si estás por debajo Del 30% de vida Aplicas Letal Que eso quiere decir Que vas a pegar a un crítico Tu siguiente ataque Le han subido el daño A esta carta O sea que no me parecería Escabellado Que Godal Le pudieran subir Un poquito el daño Quizás ¿Vale? No creo que la toquen Está bastante equilibrada Yo creo 100 de daño 30 de Siel La veo bastante bien Self Rally Es una carta Que está bastante fuerte Bastante fuerte Entre comillas ¿Vale? O sea Bastante fuerte Entre comillas Porque realmente La moral No está siendo algo Que esté funcionando bien Yo creo que Deberían de Lo iba diciendo Un montón de veces Yo creo que la moral Deberían de hacerle Un rework Completamente A la moral Y decir Tanto porcentaje A tanta cantidad De moral Tanto porcentaje De críticos Porque la moral Está funcionando Como el puto culo O sea la moral Es completamente irrelevante Es decir Se dicen La teoría es Que cuanto más moral Más porcentaje De críticos Vas a pegar Pero no es así O sea El tema de la moral Necesita un rework Ya O sea no es un buff Ni un nerf Ni hostias Necesita un rework Un rework En cuanto a A los parámetros Que esté tomando El juego Para aplicar Esos críticos La carta La carta Está bastante bien Yo creo Si la moral Hiciera lo que tiene que hacer Me parecería una carta Muy muy buena Dos más dos de moral Que creo que son Un 40% de moral Es decir 40% de moral Dando por hecho Que tengas 50 de moral Estaríamos hablando De 20 más de moral Es decir Unos 70 de moral Es decir Una locura 70 de moral Esto debería ser Usar esta carta Y pegar críticos seguidos O sea debería ser Usar esta carta Y te de 5 habilidades 3 son críticas Aparte de los 5 ticks De last stand Que te da 5 ticks De last stand Y esta carta Si la juegas una vez Son 40% de moral Si la juegas Dos veces la carta Son un 80% de moral Eso es una locura Esta carta Jugar esta carta Debería ser Garantitarte críticos Todo el rato Literal Pero no está siendo así Bueno Shooting zone Shooting zone Tenía 50 de daño Antes del último Buffo A día de hoy Tiene 80 de daño Shooting zone Es una carta Que estamos viendo Muchísimo Pero muchísimo Muchísimo En el Meta Shooting zone Lo acaban de Buffear bastante O sea Lo acaban de subir 30 de daño No creo que De golpe O sea Yo supongo que Si la han buffeado No la van a Desbuffear ahora Está rota Si está bastante Rota O sea Es una carta Que hace bastante Daño A cambio O sea Y encima Te pasa por debajo De la Del escudo Que la puedan Nerfear A lo mejor Consideran que se les fue De las manos Y dicen Nah Se nos fue de las manos Vamos a pegarle un Nerfeito Al shooting zone Yo no creo que hagan eso La verdad No creo que le bajen El daño al shooting zone La manera de nerfearla Que tendrían Sería bajando el daño Al shooting zone No creo que lo vayan a hacer Bueno Shooting zone Chicos Puede ser que lo nerfe Puede ser que no Yo no le pondría Tampoco O sea Lo dejaría como 50-50 Puede pasar Puede ser que lo nerfeen Porque igual Consideran que se les fue La olla Con el shooting zone Que le metieron Muchísimo daño De golpe O sea 50 quizás Estaba demasiado Bajo No se jugaba A 80 Lo veis Hasta En la puta Salís a la calle Y veis a vuestro vecino Pasear Y lleva un puto Pico así El tío Metiendo el shooting zone A la peña Sin más Igual se les fue un poco La olla Y dicen Bueno Vamos a nerfearlo Un poquito Peacemaker No es una carta Que esté siendo Tan spameada No está siendo una carta Que esté siendo Tan spameada 120 de daño 30 de desiel Más o menos Lo mismo que piraña Que bueno Aquí sale 130 Pero bueno Ya lo hablamos Reduce el daño Del target Bastante bien Quizás Si lo nerfeen Le baja un poco el daño Pero yo creo Que a esto No le deberían De tocar nada O sea Teniendo El crimson water Con los mismos Rancos de daño Y de shield No deberían De tocar nada Insectivoro Lo mismo Insectivoro Lo mismo Que angrielam Quizás A insectivoro Lo que cogen Le ponen 120-30 También Si la quieren Buffear No sé Si sería Rentable eso Puede estar bien Es decir Al fin y al cabo Es una carta Como crimson water Prácticamente La pasiva Es la misma Pasa que En esta Tarjeteas A buffs Y en esta Tarjeteas A axis Dañados Entonces Yo que sé Igual dicen Insectivoro No se está jugando Casi nada Tal Y les apetece Meterle un bufeito A lo mejor Cogen y le ponen 120 de daño Y 30 de 100 Pero esto es Completamente irrelevante No sería Ni siquiera un buff Ni un nerf ¿Vale? Eso sería Un reward Sería un Equilibrarla Dark swap Dark swap El backdoor Yo creo que Yo creo que Necesitan buffos Los backdoors Sobre todo Backdoors como dark swap Necesita O sea Backdoors como dark swap Como sneaky raid Y tal Habiendo backdoors De otro tipo Como 3 spikes Habiendo backdoors Como perch Que tiene muchísimo Más daño Habiendo No me vienen ahora Winkhorn Que también tiene Más daño Yo creo que Dark swap Y sneaky raid Le deberían de meter Un buffo El problema Es que si Bufean dark swap Dark swap O sea Si bufean Little owl Van a tener que Bufear también Toothless bite Porque si no Se va a quedar Bueno Esto ya Esto está Nada Dark swap Lo tienen que bufear Yo creo Yo creo que Le pondría 50 de daño Tío Yo creo que Le pondría 50 de daño Para que se vuelvan A ver los pájaros Con backdoor Y demás Aunque ya se estaban Viendo tanto Que no creo que Tampoco lo tengan En el ojo de mira En plan Ya se jugaba bastante No vamos a tocar No vamos a bufear Una carta Que ya se jugaba bastante Entonces yo que sé A lo mejor 50 de daño O algo más de daño Le ponen No lo sé Es que tiene Cero de shield Tío 20-40 25-0 Me parece Que está Muy Por debajo Dark swap Pero no sé Bueno Eso en cuanto A las partes Del pico De las aves Un poco Eso La única Que veo Que le puedan Tocar Quizás sea Double talk Que a lo mejor Le he bajado Un poquito El daño Y dark swap A lo mejor Se lo sube No lo sé Blood taste Mosquito Te cura Por el daño Que inflige La carta Vale 70 de daño 40 de shield Ya veo Bastante bien La verdad No la veo Para nada Desbalanceada Tiene bastante Bien de shield Al fin y al cabo Para lo que quiere Esta carta Necesitas que te aguante El axil Entonces es decir Tiene menos Tiene 10 menos De daño Que su halo Tiene 40 más de shield Yo creo que está Bastante bien Incluso a su halo A lo mejor Meterle algo más De shield No le vendría Nada mal Y bajarle el daño Quizás Por el tema De si Es que su halo Su halo es otro rollo Claro Porque aquí lo vas a jugar En última posición Y aquí lo juegas Casi siempre de primera posición Por el tema De la speed Entonces aquí te interesa Más el daño Y aquí te interesa Más el shield No se está viendo Mucho tampoco Blood taste Aunque desde que se empezó A jugar el drain bite Y tal Si que se está empezando A ver bastante más El blood taste No me parece mala carta Pero yo creo que todavía No ha pegado Un explotón Para que la gente La empiece a spamear Mucho Y se empieza a ver Mucho Entonces Seguramente no le toquen Nada Es decir Cosas que la gente No está Spameando Aunque estén Rotas Porque realmente Blood taste Es una carta Que está muy bien Si de golpe En la season 19 Todo el mundo Se pone a jugar Blood taste Seguramente le meterá Un nerfeo Pero tampoco tiene Por ahora No creo que la toquen O sea Está bastante equilibrada Sanderclaw Sanderclaw Ya le han pegado Un nerfeo A día de hoy No te da shield Solamente te da 30 de daño Incluso no sé Si son 20 ya Dejadme chequearlo Le bajaron 20 de daño Y 0 de shield Vale Le han pegado Ya un buen nerfeo Realmente La carta Estaba Muy rota O sea 30 de daño Y 10 de shield Y descartas Una carta Por coste 0 Es Una locura A día de hoy Se sigue jugando O sea 20 de daño O sea Sigue jugando todavía Pero yo creo que No le toquen nada O sea Realmente Esta carta Bufearla No la pueden bufear Porque ya está rota De por sí Entonces bufearla No la pueden bufear Nerfearla Ya la acaban de nerfear Si la nerfear más Es dejarla 0 de daño Ya O sea Sin más Terror Chomp Chicos Aquí llega la guinda Del pastel Vale Esto es La crem Terror Chomp Una carta Que te deja Dos turnos Sin poder hacer nada Es decir No hay ninguna otra carta Que te deje Durante dos turnos Sin hacer nada Está el Chomp Que te anula un turno Si vale El Chomp Es fuerte Terror Chomp Son dos putos turnos Dos putos turnos Y lo peor Es que tiene el mismo daño Que Grimson Water Tío 120 daño 30 de shield Eh No hay ninguna otra carta Con esta utilidad Que te de este puto daño Es decir Sin son water Tiene muchísimo daño Y todo lo que tú quieras Si Pero no tiene la utilidad De Terror Chomp Peace Treaty Lo mismo No tiene la utilidad De Terror Chomp Eh Y después En un meta En el que Las bestias Están super nerfeadas Y la gente Está jugando Aquas y demás No puedes tener Una carta De tipo Bicho Que la gente O sea Si la gente Está jugando Aquas Y tú quieres Contrear Esos Aquas Jugando reptiles O plantas No puedes meter Una carta Con esta utilidad Con este daño Que lo pueda jugar Un aqua perfectamente Y reventarte O sea No tiene ningún sentido Eh Yo a Terror Chomp Creo que le van a pegar Un nerf muy muy fuerte Es decir Yo creo que a Terror Chomp No me parecería descabellado Que le bajaran el daño A 100 o 80 Me parece que está Completamente desbalanceada Terror Chomp Eh Lo dicho Lo mismo Le bajan el Siel Un poco Es que el Siel Tampoco es relevante Yo creo que es el daño El que está Completamente desbalanceado Yo creo que Bajarle el daño A 100 Incluso menos 80 Yo creo que 80 Estaría bien O sea Si tú quieres la utilidad De Terror Chomp La tienes Pero No vas a tener El puto daño Que tienes O sea No es Completamente fuera de sí El daño que tienes Entonces podríamos verla Quizás en 80 30 80 40 80 30 Yo creo que estaría bien 80 30 Yo creo que sería Lo estable Para Terror Chomp Y que la gente Si quiere jugar Terror Chomp Pues juegue Terror Chomp 80 30 Está bien Tienes daño Igualmente No el daño Descomunal Que tiene ahora mismo Pero tienes daño Contra las plantas Y demás Tiene más daño Te dejo dos turnos Sin poder hacer nada O sea Bien Yo la veo bien Eh Might Bite Es otra carta Que también está bastante rota Eh 100% de daño Cuando lo combias Con otra carta Coste cero Te aplica 60 de daño 70 de daño Más o menos Tampoco se está viendo mucho Es una carta que a mí me gusta bastante Como coste cero Me parece que está brutal Eh Nerfeos No creo que le metan ningún nerfeo Bufo Yo creo que ya está bastante fuerte La carta De por sí O sea No creo que le toquen El El este Así que nada Eso Eh ¿Qué más? Vegetal Bite Vegetal Bite Se está dejando de De ver Antes era Clase O sea Antes era Por así decirlo Tier S Más En las plantas Porque Jugaba en todas las plantas Vegetal Bite Por la presión que te mete A día de hoy La gente está empezando a optar Más por el Drain Bite Eh Te da un montón de Siel Te curas Eh Con el tema de los venenos Te puede salvar muchas partidas El Drain Bite Con el tema de los Shooting Songs También Lo típico de Te meto en el turno 1 Todo el daño que tengo Y en el siguiente turno Te remato Con el Double Talk Eh Zig Zag te salvaba Muchas veces de eso Se está jugando muchísimo Zig Zag Por encima de Vegetal Bite A día de hoy Eh Entonces ¿Pufos a Vegetal Bite? No creo tampoco O sea Vegetal Bite Es una carta que más bien Es por la presión El 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 Tener que decir Vale Juego cartas Porque si no me las va a robar Entonces Yo creo que está balanceada Vegetal Bite No creo que tengan que tocarle nada Zig Zag 60-60 La bufearon El El parche pasado Eh 60-60 Es una carta que está bastante bien No te da la presión Del Vegetal Bite Es una carta que no No te da nada de presión Al oponente Simplemente te da bastante Siel La La Posibilidad de curarte Y demás Yo la veo bien La verdad O sea No creo que necesite ningún Nerf Ni ningún Buffo Quizás el Siel Está bastante Elevado Igual le pega un Efeito al Siel Y le dejan el 60 De daño O sea Igual le ponen 60-40 O 60-50 No sé Pero bueno No creo que sea un problema Muy grande El tema del Trimbyte Vegan Diet Es una carta que está bastante Irrelevante Te curas Por el daño que le hagas A las plantas No me parece Que esté fuerte Por ahora Si es verdad Que se están viendo Muchas plantas A día de hoy En el meta Pero Vegan Diet Es muy situacional Que se puede poner De moda Y tal y cual Y todo lo que queráis Incluso a lo mejor Puede estar bien Para jugar contra otras plantas O sea Tiene Creo que incluso está Esto creo que no es así Creo que no es un 65 A ver Recuerdo que las bufearon Pero no me acuerdo 75-75 ¿Ves? 75-75 Estas dos las bufearon Estas son 60-60 Y estas son 75-75 Está recién bufeada Y aún así no se juega O sea A esta carta Madbuf no le van a meter Yo creo Y nerfs Tampoco No tienen por qué nerf Forrest Spirit Forrest Spirit Es que O le meten un rework A Forrest Spirit O es que esta carta No va a tener Ninguna utilidad Chicos Cuando hablo de rework Es que le cambien la pasiva ¿Vale? 40 de Sí El 0 de daño Esto es completamente inútil Es decir No se ha visto Nunca Yo no la he visto En mi puta vida Esta carta Cura Al Al de delante 190 De vida El que la quiera jugar Que la juegue Yo personalmente No Así que bueno Eh Podrían bufearla Sí Podrían bufearla ¿Cómo? No lo sé La verdad O se pone O se pone Esto muy en el meta Algo así O si no No tiene Ningún sentido Que la bufeen O sea que la O sea Bufear No sé cómo la podrían bufear Yo creo que la tienen que rework Tienen que hacerle algún cambio En cuanto a la pasiva Y demás Sneaky Raid ¿Vale? Sneaky Raid Puede que se le venga Algún nerfeo Porque realmente Se estaba viendo bastante El tema del Sneaky Raid En los Dusks Cuando jugaban venenos Y demás Se estaba viendo mucho venenos Y estaban siendo bastante Bastante fuertes Los venenos En la season 18 El top 1 Jugaba esta carta Se veían muchísimo Los Sneaky Raids Y demás Yo creo que es una carta Que La verdad Para la utilidad Que te da Que es un backdoor Y comparándola Con los demás backdoors Creo que 60 de shield Es bastante O sea 60 no Perdón 40 de shield Creo que es bastante Quizás un nerfeito Al shield No le venía mal O sea 20 de daño Está bien No tiene un daño elevado Incluso tienen menos Que dark swap Pero Los 40 de shield Son duros De un cojones Que te tiraban Ahí un Un Sneaky Raid Y un Ceraste Si se ponían 110 o 120 de shield Es como Controla Sabes Que acabas de tirar Dos de energía 120 de shield ¿Dónde me vas? Estoy jugando Aquas contra Retil Y no lo doy matado Entonces Quizás Un nerfeito Al shield Y bajarlo a 20 No lo vería mal Kotaro Kotaro Es una carta situacional Vale Muy útil La verdad Es una carta muy buena Pero No deja de ser situacional Para jugar Kotaro Tienes que estar jugando Un Axie Que esté por debajo En speed Lo cual Eso ya implica Una desventaja Bastante grande Entonces Kotaro Yo creo que está Muy bien Muy igualada En cuanto 80-20 En todo caso Si esta carta Le tienen que tocar Algo Yo creo que La bufearía La bufearía Subiendo de 30 A más de shield Porque tiene Muy poquito De shield También es verdad Que si le suben 30 a más de shield Yo creo que se empezaría A ver muchísimo Más Kotaro Y Igual No sé No le viene mal No le viene mal Tampoco Que se vea Más Kotaro Si hubiera Que con tocar Kotaro Le subiría 30 O sea Le subiría El shield A 30 Vale Voy a ser Osirius Te curas Contra los Aquas El daño Que inflijas 90 de daño Es bastante elevado 50 de shield Bastante shield También No se está viendo Mucho esta carta Por lo que No creo que La vayan A tocar Ni nada Así que No sé Por ahora Yo creo que Esta carta Creo que Si que Tienen bastante shield Pero bueno El shield Es el mismo Que el terror Chomp La utilidad Es un poquito Menor Por lo tanto Los 90 de daño Yo creo que Están bien Tanto Razor Byte Creo que Está bien Equiparada Al fin y al cabo Lo que buscas En los reptiles Es bastante shield Es una clase Tanque Como los Plantas Entonces Shield Tiene bastante Daño No tiene No tiene Un daño elevado Y te curas Contra los Aquas Contra Aquas Esto es una Auténtica Locura O sea De Le cuesta Muchísimo Un aqua Matarte Y encima Te vas Curando Contra él O sea Que está Muy bien Esta carta Y En cuanto A Tiny Turtle O Chomp 80 80 Daño 50 De Shield La sigo Viendo Completamente Equilibrada Aplica Stun La veo Una carta Con buena Utilidad Con buen Shield Con daño Bajo Pero el que Tiene que llevar Al fin y al cabo Es una carta De utilidad O sea Que el daño Está bien Una carta De utilidad Chicos No deja De ser una Carta de utilidad No es una Carta de daño Es una Carta de utilidad Te da buen Shield Te da buen Daño Te da Utilidad Sin embargo Terror Chomp Pues te da Daño Te da Bastante Bien De Shield Y te da Una Utilidad De locos Es decir Si Terror Chomp Es una Carta de Utilidad No puede Tener 120 Daño Es así Tenemos 6 Partes De Cada ¿Verdad? Si 6 Partes De Cada En la Boca Teníamos 4 De Cuerno Tenemos 6 De Cada Es decir Muchas Más Partes Bien Empezamos Con Bavironia 100 De Daño 50 De Shield 130 Más De Daño Cuando Atacas A Un Target Que Está Sin Hacer Nada O sea Un Target Pago 100 De Daño 50 De Shield Bastante Bien De Daño Bastante Bien De Shield También Bueno Bastante De Daño Es Una Carta Con Poco Daño Comparado Con Las Demás Si Es Verdad Que Si Consigues Aplicar La Pasiva Son 130 De Daño O sea Ya El Daño Se Aumenta Pero Bueno La Pasiva De Shell Al Fin Y El Cabo Tampoco Es Por Lo Que Brille La Carta 50 De Shield Está Muy Bien Sobre Todo Para Jugar En Aquas Tanques Y Demás Entonces Me Parece Una Carta Que Está Bastante Bien Bastante Decente Bastante Balanceada No La Tocaría Teal Shell 50 De Daño 80 De Shield 30% Añade 30% Más De Shield Cuando Atacas Es Una Carta Super Tanque Para Los Aquas No Se Está Viendo Demasiado Por No Decir Que No Se Ve Casi Nada Es Una Carta Que Yo Creo Que Está Bien 50 Daño Y Bastante Shield Siempre Y Cuando Quieras Jugar Por Shield Está Bien Pero No Me Parece Una Carta Que Digas Joder Está Rota Ni Nada Como Mucho La Tendrían Que Bufear Como Bufearla Pues Tampoco Sé Al fin y al Cabo Es Una Carta Para Lo Que Es Que Tienes Que Considerar Que Hay Muchas Cartas Chicos Que Son Para Por Ejemplo En Este Caso Tell Shell Es Para Jugar Tanque Y A no ser Que te interese Jugar Tanque No La Vas A Jugar A Lo Mejor Si En Algún Momento Entra Entra El meta De Los Tanques Si Que Empezamos A Ver Tell Shell Por Todos Los Clams 110 40 Lo Mismo Que Pasaba Con Con Otras Cartas Yo Creo Que Está Bastante Bien Te Aumentas El Daño Cuando Ataques A Bestias Bugs O Mets 110 De Daño Es Bastante Ya Estás Contereando A Bestias Bugs O Mets O sea Le vas A aplicar Muchísimo Daño Quizás No Se Yo creo Que Está Bien Esta Carta No Se Está Ni Viendo Jugar 40 De Siel 110 Daño La Veo Bastante Bien La Verdad No Le Tocaría Nada Aquafonix Se Estaba Viendo Bastante En Los Composiciones Anémonas Que Estaban Bastante Fuertes Por Cierto 80 De Daño Me Parece Un Daño Estándar 40 De Siel Me Parece Un Siel Bastante Estándar Que Te Cures 50 De Vida Y 100 Si Estás Jugando Las Dos Anémonas Me Parece Muy Bien También Es decir Me Se juega Bastante Si Pero Es la Que Hay Osea Está Bien No La Tocaría Oranda Lo Mismo Que Piraña La Pasiva No Es Ninguna Fiesta Esta Carta Se juega Simplemente Por El Tema Del Daño Tiene 120 Daño Y Es Lo que La Gente Busca Más Que Nada Cuando Juega Esta Carta Yo Nunca No Recuerdo Nunca Haber Juego Esta Carta Por Decir Oh Me Es una Bestia Que Tiene 5 Ticks De Last Stand Que Dices Le Tengo Que Meter Un Oranda Para Reventarle Last Stand De Lo Contrario Tengo Que Gastar 3 De Energía De No Ser Por Eso Oranda Está Bien No Es Una Carta Que Se Esté Viendo Demasiado Y La Juega Simplemente Porque Tiene 120 Daño Y 30 De Vale Star Shuriken A Diferencia De Oranda Si Que Una Carta Muy Buena Porque No Te Permite Entrar En Last Stand Es decir Oranda Te Termina En Last Stand Si Entraste En el Star Shuriken No Te Permite Entrar Al Last Stand Directamente Entonces Me Parece Bastante Más Interesante Star Shuriken Que Oranda Sin Embargo La Putada Star Shuriken Y Uno De Los Motivos Por Que Mucha Sin Embargo Los 10 De Siel Actualmente Yo No Me Gusta Porque Busco Cartas Que Me Den De 30 Para Arriba Y Poder Ponerme Bastante Más Siel Si Le Buffan Siel A Star Shuriken Yo Creo Que Muchos Jugadores Top La Volvería A Empezar A Jugar Se Volvería Una Carta Bastante Standard En En Los Aquas Y Quizás Dejamos De Ver Los Cuernos Como Dual Blades O Cosas Así En Los Aquas Y Volvamos A Ver Star Shuriken Entonces Concluyendo Yo creo que Star Shuriken No le venía Nada mal Un Buffeito A lo mejor A 20 De Siel O 30 De Siel Y a lo mejor Reducirle El daño Bajarle El daño A 110 Y Meterle 30 De Siel Para Que Se Vuelva A Ver Dentro Del Meta Yo No Lo Vería Mal De Todo Little Branch Pasamos Con Las Bestias Ya Little Branch 125 De Daño 25 De Siel Las Bestias Están Muy Por Debajo De De Las Demás Clases Es Una Carta Que Tiene Bastante Daño Tiene Bastante Siel La Pasiva Tampoco Es Una Fiesta Por El tema De La Moral Y Los Críticos Y Demás Eh Bufear Esta Carta Podría Estar Bastante Bien En Cuanto A Siel A A Ponerle Treinta Puntitos Más De Siel La Putada De Bufear Este Tipo De Cartas Es Que Las Estamos Viendo Mucho En Acuáticos Y Ya Los Acuáticos Están Muy Fuertes Con Este Tipo De Cartas Están Más Fuertes Aún Si Encima Le Bufeamos Estas Cartas Los Acuáticos Montan Una Fiesta Y Boristab Es Una Carta Que Me Parece Una Auténtica Mierda Pero No Deja De Ser Para Lo Que Es 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 En El Metagame Actual Me Parece Completamente Invalida Pero Es Para Lo Que Es Es Para Jugar En torno A Que Si Pegas Un Crítico Robas Energías Una Carta Tipo Support Estaría Muy Guapo Y Me Gustaría Mucho Fijaros Lo Haber Este Tipo De Cosas En Los Tanques Es decir Una Planta Con Ivory Stab Con Ronning Y A tomar Por culo Dos cartas Más Que No Se Cuáles Podrían Ser Pero Un Rollo Así De Diego Me Entra El Combo De Ronning Y Ivory Te Pego El Criticazo Te Pego El Daño Todo Que Puedo Y Me Encima Genero Energía La Putada De Esto Que El Ronning No Tiene Shield Entonces Para Un Tanque No Sería Viable Y Ivory Stab Pues Tres Cuartos Lo Mismo No Tiene Ni Daño Ni Shield Es decir Es Una Carta Completamente De Utilidad Está Muy Muy Nerfeada Para Ver Jugar Esta Carta Deberían De Meterle Un Buffo En Cuanto A Shield O Algo De Eso Es Lo que os digo Las Bestias Están Yo creo que 70-50 Estaría bien O Incluso 80-50 80-50 Quizás 80 es Pasarse Porque La vas a Estar Jugando Con Ronning Y Ronning Tiene Un Montón De Daño Pero 70-50 Si que Lo Vería Bien 70-50 Volvería Podríamos Volver A ver Esta Carta Dentro El Meta De Nuevo Mary Legend Es Una Carta Para Las Bestias Que Puede Estar Bastante Bien Porque Te Da Bastante Siel Y A Las Bestias Le Viene Muy Bien Siel Pero Sin Embargo Es Que No Tienes Completamente Nada De Daño Entonces Pues Quereis Bufear Mary Legend Meterle Más Daño Simplemente Osea 100 De Daño 85 De Siel Y Quizás Empecemos A ver Bestias Tanques Bestias Tanques Y Que Apliquen Daño Y Que De Un Poco Por culo 100 De Daño 85 De Aguantar Si No Tengo Daño Sabes Sin Más Super Rush Pocky 120 Daño 20 De Siel Aquí Volvemos A Lo Mismo Esta Carta Está Completamente Hecha Para Jugarla Con Aquas O Otro Tipo De Clases En Ningún Momento Vas A estar Jugando Bestias Y Bugs Es Que Clase De Suicida Jugaría Bestias Y Bugs En El Mismo Equipo Explicadme En Que Dos bugs Y Una Bestia O Un bug Y Dos Bestias O Lo Que Sea Carece Un Poco De Sentido La Verdad Esta Carta Yo Creo Que No Se Está Creada Ahí Está Pero Sin Más Sin Más Sin Sinister Strike 130 De Daño 20 De Shield Bastante Bien Yo Creo Que Esta Carta Es De Las Que Menos Necesita Que Las Token Arco Arco Es Una Carta Que Me Parece Que Está Muy Guay O sea Muy Balanceada No Creo Que Necesite Bueno Igual Igual Un poquito Más De Daño No Le Vendría Mal Arco Pero Pero 110 110 Tampoco Me Pasaría De Darle Daño A Arco Una Carta Con Muchísima Utilidad Y Muy Muy Fuerte Al Fin Y Al Cabo No Yo Creo Que Está Bien 150 Creo Que 150 En Arco Está Muy Bien Y No Deberían De Tocar Nada Los Cero De Ciel Muchas Veces Los Pájaros No Me Gusta Demasiado Es Cero De Ciel Porque Cero De Ciel De Un Pájaro Es Una Putada Pero Bueno La Idea De Ellos Era Que Los Pájaros Fueran Máquinas De Hacer Daño Y No De Silde Arse Si Ves Un Pájaro Con Dos Titos De Siel Te Pega La Risa Para Eso Ya Tienes Cartas Que Te Hacen Menor Daño Y Te Dan Siel O En este caso Fider Lanch O Alguna Carta De Ese Tivo 120 De Cero Está Bien La Idea De Ellos Es Lo Que Estoy Diciendo La Idea De Ellos Es Que Las Cartas De Pájaro No Sean De Dar Siel Entonces Bien Cuco Es Una De Las Mejores Cartas Por No Decir La Mejor Del Juego Un Coste Cero Que Te Da Un 20% Más De Daño Tiene Una Utilidad Brutal Y 40 De Siel Es Una Carta Muy Muy Buena Pero Tampoco Me parece Que Esté Desbalanceada Ni Rota Ni Nada De Eso Es decir Me parece Una Carta Buena De Las Mejores Seguramente Pero No Me parece Una Carta Que Esté Completamente Desbalanceada De Abusar De Ella Tendrían Que Bajarle Algo De Siel O Así Pero Ya Está Eso Es Todo No Creo Que Vayan A Toca Cuco Para Nada Air Force One Una Carta Estándar No Se Está Viendo Mucho 120 30 Me Parece Correcto Air Force One Headshot 130 Cero También Me Parece Una Carta Muy Útil Una Carta Muy Buena 130 Daño Está Muy Bien Pero De Siel Lo Dicho No Tocaría Nada Headshot Smartshot Smartshot 50 De Daño 10 De Siel A Smartshot Yo Creo Que Si Que Le Tienen Que Hacer Algo Y O Bien Le Bajan El Daño O Bien Le Bajan El Siel Una De Dos Yo Creo Que Es Completamente Innecesario Es 50 10 O Carta Está Bastante Bien Da Bastante Utilidad 50 Daño Es Bastante También Si Lo Que Buscas Es Hacer Daño Con El Backdoor Me Parece Correcto Pero Si No Lo Necesitas Para Absolutamente Nada A ver Si Es Verdad Que 10 De Siel Es Irrelevante Pero No Se Si Tienes Cartas Que Te Están Dándote De Siel Es Veo Mucho Más Útil Que Le Pongan A Ergon Vete De Siel Porque Es Una Carta Más Agresiva Y A la Vez Vas A Necesitar Algo De Ofensa De Me Cubro Porque Ya Voy a Tirar El Excel Pues Me Viene Bien Algo De Siel Pero Es Marcio Tío Sin más O sea Yo creo Que Le Le Deberían De Quitar El Siel O Bajarle Daño 30 10 O 50 0 Feder Lutz O Feder Spear 150 Estamos Hablando De Una Carta Más O Menos De Las Características De Babilonia No Sin más No Se Ante Los Pájaros Tampoco Estás Buscando Este Siel De Los Pájaros Si lo Buscas En Los Acuáticos Tienes Esta Carta Que Es Mucho Mejor Entonces Pues No Se Quizás Aumentarle El Daño A Esta Carta Y Reducir El Siel Podríamos Verla De Nuevo En En El Meta Pero Es Para Lo Que Es También Al Fin Y Al Cabo Pues Estarías Teniendo Hacerte Tu Nuevo Meta Con Pájaros Con Bastante Siel Ahí Tienes Tu Cartita De 150 Si no Pues Nada Mystic Rush O Lagging Una Carta Que Está Bien 40 Daño 0 De Siel No Me Parece Desproporcionada Para Nada Coste 0 Te Quita 2 De Speed O sea La Veo Bastante Decente La Carta No Hay Ningún Motivo Por Que Tenga Que Pegar Algún Nerfeo Algún Buff A Esta Carta Aquí Llega El Tema Antenas Antenas 80 60 Y Robo De Energías Y Las Chaineas Vale Es Una Carta Muy Buena O sea Tiene Bien De Daño Es Una Carta Utilidad Vale Las Cartas De Utilidad No Pueden Tener Daño Elevado Entonces 80 Daño Está Bien Dentro De Las Cartas De Utilidad 60 De Siel En Una Yo creo Que De Las Mejores Cartas De Utilidad Que Tenemos Puede Ser Chomp Y Es Un 80 50 Bug Signal 80 60 Ya me Parece Que El Siel De Bug Signal Está Un Poquito Por Encima De Lo Que Tiene Que Estar En Cuanto Utilidad Roba Energía Que Eso Es La Hostia Es Es Una De Las Cosas Top Dentro De Axie Infinity Robos De Cartas Descartar Cartas Robar Energía Destruir Energía Generar Energía Todo eso Es Muy Top Cosas Negativas Que Tiene Que Tienes Que Chinearla Con Otra Carta De Bug Signal Vale Entonces Supongo Que Por Por Este Por Esta Descripción De Robas Energías Y Las Chineas Con Otro Bug Signal Le Metieron Un Buff De 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 Siel Yo creo Que Está Bastante Por Encima Ahora Mismo Yo creo Que 80 40 No le Venía Mal A Esta Carta 80 40 Y La Dejas Como El Goda Y Yo creo Que Nos Quedamos Todos Mucho Más Felices Y Mucho Más Contentos Con 80 40 Group Surprise Group Surprise 80 De Daño Un Daño De Mierda 50 De Siel Siel Bastante Bueno Aplica Fear A Targets Que Estén Siel De A2 La Pasiva Me Parece Completamente Una Mierda Es decir No es Una Carta Ni De Utilidad Ni De Daño Ni De Nada Esta Pasiva Yo creo Que se La deberían De Cambiar Y Ponerle Algo Como Aplica Fear Si La Con Otra Carta O Algo Así Entonces Me Gustaría Ya Aplica Fear Si La Con Otra Carta Vale Pues Dices Ok Durante Un turno Aplica Fear La convoco Otra Carta 80 De Daño 50 De Siel Esta De Puta Madre Me Quedo Con La Carta Me Gusta De Lo Contrario Yo Le Quitaría De Lo Contrario Esto No Vale Para Absolutamente Nada Yo Le subiría El Que Se Está Viendo Bastante Rota No Creo Que Lo Toque Me Gusta La Carta Como Está Es Para Lo Que Es No Te Da Un Si El Daño Tampoco El Daño Si Que Es Elevado Pero Al fin y Al cabo Es Para Lo Que Es Y Nada Me Me Parece Una Carta Que Sight 90 50 Creo Que Actualmente Es 80 50 Porque Estuvo Muy Rota En Su Día Era Una Carta Que Descartaba Cartas Del Rival Y Eso Como Estoy Diciendo Es Muy Muy Bueno Ya La Nerfearon Estaba En 80 50 Lo Que Estamos Diciendo Cartas De Utilidad 80 50 Está Bien Es Un Buen Es Un Buen Parámetro 80 50 Entonces No Creo Que La Token Tampoco Está Bastante Bien Bastante Equilibrada Y Live 20 20 Es Una Carta También De Utilidad Que Genera Es Un Coste Cero Que Cuando Lo Comas Con Una Carta De Tipo Planta Pues Te Genera Ese Ese Puntito De Energía Realmente Para Bugs No Le Veo Ningún Sentido En Bugs Usar Esto En Un Bug No 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 Se Para Que Te Puede Servir En Cuanto A Plantas Es La Hostia Es Muy Buena Carta Esta Bambu Clan 80 70 20% Más De Daño Si La Chavineas Con Otra Carta De Tipo Planta Me Parece Que Está Bastante Fuera Del Meta Bambu Clan De Shield Está Bastante Bien Al fin Y al Cabo Las Plantas Te Hunde Bastante El Shield Daño Es Que Las Plantas Carecen Bastante De Daño Entonces Normalmente Suele Sir Bastante Shield Con Con Las Demás Cartas Y En El Cuerno Sueles Buscar Bastante Más El Daño Es decir Sueles Llevar Bastante Shield En Todas Las Demás Partes Y En Cuerno Su Buscar Daño Por eso Se juega Tanto Cactus Y por Eso Por eso Cactus Yo creo Que se juega Por encima De Wooden Stab Bambu Clan Yo creo Que Necesita Necesita Más Daño Yo creo Que Para Sacarle Esa Utilidad A la Pasiva Necesitas Que Tenga Más Daño Y A lo Mejor Pues 100 De Daño 170 Puede Ser Que La Empieces A Ver Más Realmente Ahora Mismo Es Como Un Poco Inútil Esta carta Osea Carece De Daño Te da Bastante Shield Si Pero Ya Estás Jugando Seguramente Con Un Pumpkin Estás Jugando Con Un Bidens No Necesitas Mucho Más Shield Entonces 170 Yo la Podría Ver Bien No Creo Que La Vayan A tocar Ahora Para Esta Season Por General Las Cartas De Curación Están Muy Fuera Del Meta De Axie Pero bueno Healing Aroma Es Una De Las Que Más Se Se Ve Healing Aroma Rose Bat Y Shitake Son De Las Cartas Que Más Se Juegan En Las Plantas Yo Creo Que La Forma De Que Se Empiecen A ver Más Es Subiéndole El Shield Quizás 50 De Shield 60 De Shield Yo Creo Que Se Podría Empezar A ver Más Las Cartas De Curaciones A Día De Hoy Es Que Casi Nunca Te Renta Tirar Una Carta De Curación Porque El Shield Que Te Da Es Muy Bajo Gastas Un Punto De Energía Si Te La Matan Igualmente O sea El Shield No Te Cubre Muchas Veces El Daño Que Vas A Recibir Entonces La Curación Va A Ser Nula La Peor Carta Del Juego Sin duda Ninguna 0 0 Cura Al Aliado De Delante 270 De Vida Si No Hay Aliados Delante Te Curas A Ti Mismo Dos De Energía La Unica Carta Que Cuesta Dos De Energía Es Una Carta Que Se Está Viendo Ahora Por Trolear La Posición De Moda Indes Y Acá Porque Les Apetecía Trolear Y Empezaron A Jugarla Y A Tocar La Polla El Amigo Diario Grito También Estuvo Troleado Un Poquito Con Ella Pero La Carta Está Completamente Sin Sentido Es 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 Una Carta Con Dos De Energía Que Te Da 0 0 Y Te Cura Pues Para Que Prickly Trap Cactus Es Una Carta De Las Mejores De De Plantas 110 De Daño Vente De Siel No Veo Motivo Ninguno Por Que La Vaya Nerfear Es La Unica Carta Que Le Aporta Daño A Las Plantas Vente De Siel Siel Está Muy Ajustado Con El Daño Que Te Da La Veo Bien La Veo Muy Bien Se Juega Mucho Si Pero Está Bien No Creo Que sea Una Carta Que Este Fuera De Si Y Seed Valet Pues No Está Mal La Verdad Seed Valet No Está Mal Seed Valet Porque Al Fin Y Al Cabo Pues No Está Mal Y Si Está Mal A La Vez Porque Al Ser Una Parte Del Cuerno Tío Muchas Gracias Spock De nuevo Por So Diente Le Existe Al Ser Una Parte De Cuerno O O Sea Que Motivo Te Lleva A Jugar Esto Con Una Planta El Querer Wanshotear A Un A Un Axie Como Los Más Rápidos Siempre Van A Ser Pájaros O Aquas Si Quieres Wanshotear A Un Axie Llevando Seed Bullet Una Pumpkin En la Espalda En la Cola Llevar Un Llamo O Algo Así De Utilidad Y Un Sirius No La Vas A Wanshotear O sea Realmente Cuando Quieres Llevar Un Valgor Es Para Wanshotear Alguien Y Te Interesa Llevar El Prickly Trap Si No Puedes Jugar Prickly Trap Pues GG Esta carta No tiene Mucho Sentido Reptil Chicos Puff Lying Esta carta La han Bufeado Creo que Ahora mismo Es 30 80 Es Que Es Es Super Pesado El Puto Ruido De De Las Alertas Del Joder Tío Del Puff Lying Es Una Carta Que No Se Está Viendo Absolutamente Nada Aplicas Tense Al Target Hasta La Siguiente Ronda Esto Solamente Te Conviene Con Axis Rápidos Con Axis Atacen De Primero Casi Nunca Tu Reptil Va A Ser El Primero Que Ataque De Daño No Tiene Gran Daño De Siel Está Bastante Bien No Se Sinceramente Es Una Carta Que No 30 80 Está Bien Es Una Carta De Utilidad Que Te Pone Shield Bastante Bueno Está Bien Podemos Dejarnos Que Está Bien Scalilunch Scalilunch Esta carta Yo ya La vi Más De La Que La Veo Obviamente Habiendo Todas Las Demas Cartas Que Hay Del Cuerno Como Por Por ejemplo Cerastes Como Disarm Tiny Catapull Keratin Overgrowth Scalilunch No Es La Opción Que Más Te Vaya A Gustar Si Que Es Verdad Que Tiene Bastante Daño Pero El Daño Que Te Da Scalilunch También Te Lo Da Cerastes En En Situaciones Buenas Es Es Casi Siempre Vas A Atacar A Axis Que Estén Por Encima De Tu Speed Entonces 60 De Shield Que Te Da Por Encima De Scalilunch Y El Daño Ya Os Digo Que Encima Cerastes Cerastes No subieron Daño Eh 90 60 150 Vale Eh Me quedo Mil veces Más con Cerastes Que con Calilunch Eh Algún Buffo Podríamos Ver Quizás Quizás Le veamos Algún Buffo Y le metan 110 De Daño Yo creo Que sería Lo tal Que le Subiera Un poquito El daño Para poder Empezar A ver Jugar Un poquito Esta Carta Por Por Daño Pero Es que realmente Cerastes Yo creo Que sigue Estando Bastante Más Fuerte Que es Scalilunch Scalispoon Es una carta Que se ve Jugar A veces Otras A veces No Está Bastante Divertida Esta carta De jugar Refleja Un 50% Del daño De tipo Rango Al atacante 60 De seal 40 De daño Me parece Que actualmente Son 80 40 Es que Tocaron Bastante Estas cartas 80 40 Es ahora 80 40 Yo creo Que realmente Esta carta Molaría Muchísimo Más Si fuera 40 80 Pero bueno Le acaban De meter Un rework A esta carta O sea Le acaban De cambiar Por completo En el último Parche No creo Que vayan A hacerle Nada A esta carta Disarm Por el contrario Digamos Que es una De las mejores Cartas De cuerno De reptil Junto Con Cerastes Cerastes Y Insight Yo creo Que son De las mejores Cartas Que hay Ahora mismo De reptil 100 100 De shield Es una carta De utilidad Al fin y al cabo Por el tema De la speed 100 De daño Está bastante bien Está bastante decente 40 De shield También está muy decente No creo Que a esta carta Le toque Nada Y por último Tenemos Bambi La famosa Bambi Que tanto os gusta Una carta Completamente De utilidad Y O sea De utilidad No perdón De una carta Completamente Defensiva Una carta Completamente Defensiva 20 de shield Más realmente No quieres Porque te está Subiendo 20 de shield O sea Recubres Los 20 de shield En cada turno O sea Ya bastante Roto está Con 20 de shield No creo que Le vayan a meter Más shield A esto Bajárselo Tampoco Porque dejaría La carta Completamente Inútil Y 80 de daño No me parece Un daño elevado Me parece que Bambi Está bastante bien O sea No creo que toquen Para nada Bambi Empezamos Shelter ¿Vale? Shelter O Hermit 0 de shield 115 de escudos Una carta Parecida A la pumpkin En este caso No permite Que te entren Ataques De tipo O sea Ataques críticos Una carta Que está bien Sinceramente O sea No tiene Ni más Ni menos Bien 115 de shield Está bien 0 de daño Lo veo bien También Scaledar Chicos 120 de daño 30 de shield Una carta Una carta Que la juegas Puramente Por daño El shield Ya está bien O sea Es una carta útil El Que robes una carta Cuando te entra Si el target Está en las Están Es situacional Completamente Así nunca le vas a sacar Partido a esa pasiva Pero Se juega por el daño Que te da Es decir Cuando quieres jugar Un agua muy agresivo Como es el cuco Que buscas Cartas con bastante daño Para poder hacer un all in En un turno Está bien 120 de daño 30 de shield Por el contrario Tenemos también Swift escape Que es otra de las Partes de espalda Que te da bastante daño En este caso Te da 10 menos de daño Lo cual se notan bastante Y 20 de shield Es decir Tiene un poquito menos de daño Un poquito menos de shield Pero tiene una utilidad Muchísimo más elevada Entonces pues Está bastante bien El ajuste En cuanto a daño Y shield No creo que toquen nada Ninguna de estas dos cartas Cycurek 60 de daño Un daño Esto es una carta Completamente Defensiva Bueno defensiva Y tiene su parte ofensiva Porque te bufea El daño Del siguiente ataque Entonces Cycurek O esponjes Que no sé Por qué estoy leyendo Las cartas 60 de daño La veo bien 90 de shield Está muy bien También Al ser una carta defensiva Se juega Está bien Anemona Ya la comentamos antes La Anemona Está muy bien Está bastante balanceada No veo por qué Tengan que hacer Ningún cambio Perch Perch es una carta Que genera Bastante presión Al rival Una carta De Magdor Además Bastante Bastante útil O sea Más que nada Genera presión Destacaría De esta carta Que lo que más Tiene O sea No es el daño Que te haga No es el shield Que te proporcione Es la presión Que te mete A todo el equipo Que tienes que estar ahí Pendiente De si juegas Si no juegas Tiene daño 20 de shield Me parece Completamente Razonable Para esta carta Así que tampoco No creo que le haya No creo que haya Ningún cambio En esta carta Empezamos por Ronin Ronin Es una carta Que está muy bien 75 de daño 75 de daño Solo 0 de shield Te garantiza Un crítico Cuando la Conveas Con otras Dos cartas Yo sinceramente A Ronin Tío Es que Me vendréis Muchos haters Diciendo Que Esta carta Es la mejor De todas De la bestia Que está rotísima Que siempre os pega Críticos Y lo que queráis Esta carta No se juega Para nada En competitivo O sea Es una carta Que está Completamente Anulada No A ver Tampoco Me estoy pasando Un poco Vale Si se juega En competitivo Pero muy poquito Entonces Yo creo que Lo que le vendría Muy bien A esta carta Es que le aumentaran El shield También Es una carta Ofensiva Si No voy a engañar Pero Partes de que Tienes que Combearla Con dos cartas Más Y no siempre Vas a tener Dos cartas Más en tu mazo Y no siempre Van a ser Las dos cartas Que tú quieras Tener Entonces Yo le pondría Siel Tío Yo le pondría Pero bien De Siel No le pondría Veinte De Siel Le pondría Bien de Siel Unos Cuarenta Cincuenta De Siel Para que esta carta Se pueda jugar Bien las bestias Y estar tranquilo Jugándola Eeeh Seventa y cinco Cincuenta No me parece exagerado Para esta carta Nada más Las bestias Ya están Completamente En la mierda Pues Por lo menos Que tengan algo De Siel ¿Sabes? Me gustaría La verdad Me gustaría Bastante ver Ronin Con cincuenta De Siel Sería la hostia No lo van a hacer Obviamente No creo que sea Algo que vayan a hacer Me parece Bastante Irrelevante Que le pongan Siel A esta carta Pero me gustaría Para poder jugarla yo Eeeh Hablo O sea Estoy hablando De plan La jugaría Si tuviera Cincuenta De Siel Si no Es que no me renta Una mierda Jugar esta carta Por otro lado Tenemos Jero Que es un coste Cero Con Sesenta De daño Yo creo que Le han bufeado A esta carta ¿Verdad? Me parece Que está muy rota Jero Eeeh Sesenta De daño Por coste Cero Encima La posibilidad De poder robar Cartas Me parece Una carta Rotísima De quizás También estemos Hablando De las mejores Cartas De coste Cero Incluso De las mejores Cartas De tipo Bestia Eeeh El problema De Jero O sea Deberían De nerfearla Un poquito Quizás Si Pero es que La acaban De bufear Entonces No creo Que lo vayan No creo Que nerfeen Es lo que os digo Siempre No creo Que nerfeen Una carta Que acaban De bufear Entonces Pues nada Jero 70 a 0 Está muy rota Ahí os lo dejo Jaguar 115 35 Es una carta Muy útil Que te aporta Bastante daño Bastante shield También Eeeh De las mejores Cartas De espalda Para bestia Junto con Revenge Arrow Que en cambio Pues tiene 10 puntos Más de daño Y 10 puntos Menos de shield Aunque las dos Están muy bien Bestias Eeeh Nada que decir No creo Que vayan A tocar Ninguna De las dos Las dos Las veo Muy Muy decentes Woodman Power Añade El mismo Shield Que le inflinjas A las Targets De A A A A A los Plantas Completamente Irrelevante El La pasiva Completamente Relevante El El uso Casi nunca Osea Siempre que ataques Es que no tiene daño A esta carta El problema es que no tiene daño A esta carta Le ponen 150 A esta carta A esta carta Le ponen 150 Y es otro Suelto 150 Y me gustaría Jugarla en tanques Sobre todo en tanques En frontlaners Una planta Con Woodman Power 150 O incluso 120 30 Estaría brutal Pero sería un buffo Que te cagas Osea sería El Nada Me estoy pasando Eeeh 120 Yo la dejaría En 120 Y en 120 Se podría jugar Woodman Power Así 50 100 No tiene ningún sentido Que juegues una carta Que hace 50 de daño Y por último El famoso Furball 40 de daño 30 de shield Eeeh Es una carta Que tampoco Se está viendo demasiado Se juega mucho En composiciones De venenos Eeeh Tampoco tiene un daño Súper desbalanceado Tampoco tiene un shield Súper desbalanceado La veo bien Me gusta 40 30 Pop Una carta Que está muy bien 40 de daño A 0 de shield Un coste 0 Que te aplica Fear Durante un turno Si recibes daño Antes de De aplicar Osea Si recibes daño Jugándolo Te mete fear Durante todo el turno Entonces Esta carta Solamente se juega O casi solamente Se juega En aquas O en O en pájaros Porque necesitas Esa ventaja de speed Si o si Está bien No le veo Cambios posibles Cupido Tres cuartos De lo mismo No veo ningún Cambio posible 120 20 Está bien 110 Raven Perdón 110 30 Lo mismo Que Cupido La pasiva Tampoco es Ninguna fiesta Y Osea La pasiva Está bien Está 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 estándar Y el daño Tampoco es elevado El shield Tampoco es elevado Son cartas Que están Bastante Equilibradas Blackmail Son 120 30 No sé Por qué pone 120 10 Esto lleva Siendo un bug Incluso en el juego Esto está Bugeado En el propio juego Pone 120 10 Y normalmente La carta Te da 120 30 No entiendo Muy bien Por qué Esta carta Tiene 30 De shield Y esta Tiene 20 La pasiva Me parece Mucho Más Me parece Mucho mejor La de Blackmail Que la de Heartbreak Entonces Realmente Yo creo que Deberían De tocarle Algo A esta carta Pero a nivel Ajustarla De Si le van a poner Los 10 De shield Osea Los 10 De shield Yo le pondría Los 20 20 o 30 O le pones A cupido También los 30 O le aumentas El daño A cupido Cupido 130 20 Podría estar Muy bien Raven Podría estar Bien 110 30 Y esta Podría estar Bien 120 20 O 110 30 O yo que sé 120 30 Es que no sé No sé cómo ajustaría En esta carta Pero aquí hay un desbalance De la hostia En cuanto a las A las partes De De la espalda Del pájaro Las tienen bastante Desbalanceadas Tienen que hacer Un reajuste Porque luego Por ejemplo Tienes a Patient Hatter 130 De daño 0 de shield O sea Me rentan Esos 10 Más de daño Perdiendo 30 de shield O prefiero 120 de daño Y 30 de shield O por qué Voy a escoger Heartbreak Teniendo Blackmail Que me da 10 puntos Más de shield Y la pasiva Es mejor Es un poco Desbalanceado Sin más Patient Hatter Tampoco No creo que la toquen Está bien Para lo que es Triple Treat Creo que esta carta La bufearon O la nerfearon O algo le hicieron A ver 35 10 35 10 Bien Un coste 0 A lo mejor Le quitaría El 100 Porque es una Carta bastante Ofensiva Entonces no No viene a nada Es 10 de 100 Por un coste 0 Pero bueno Sin más Hay muchas cartas Que necesitan cambios Y tampoco creo que Esto sea El ahora O vienen Y hacen un reward De todas las cartas Que necesitan cambios O si van a tocar Un par de ellas Para balancear La sesión 19 No creo que Triple Threat Este en su Punto de mira Acabamos con las partes De tipo pájaro Chicos Vamos a pasar a las De tipo bug Pero antes Voy a ver un traguito El Snideshell ¿Qué creéis chicos? ¿Creéis que va a venir Algún nerfeo Al Snideshell O ¿Qué creéis vosotros? Estáis deseando Que os nerfeen El Snideshell ¿Verdad? Que deje de De stunear Cuando Cuando le rompes El Siel ¿Verdad? Pues no chicos Eso no va a pasar 40-60 No creo que la toquen Para nada O sea No creo que le hagan Nada a esta carta Snideshell Está bien Carta de utilidad 60 de Siel Es buen Siel 40 de daño Está bien O sea No está desbalanceado El daño Y la pasiva Está bastante bien Está bastante Me gusta Está bastante jugosa Barbe Strike 150 Esta carta Recordad Que la acaban De bufear No sé si el daño Se lo bufearon También Yo creo que no Que el daño No se lo tocaron Simplemente Antes aplicaba Un tick De poison Ahora aplican Dos Entonces Aplican Dos ticks De poison Esta carta La acaban De bufear En el último Parche Normalmente Axe Infinity Lo que hace Es coger En este caso Por ejemplo En el último Parche Lo que hicieron Fue coger Las cartas De poison Las de Barbe Strike Y Grass Snake Le reworkaron La pasiva Es decir Hacía un tick De poison Le metieron Dos ticks Y creo que son Las únicas Dos cartas Que le tocaron La pasiva Por el resto Todos los ajustes Que fue Bueno En función A daño Y shield Barbe Strike La estamos viendo Jugar mucho Es una carta Que está muy bien Pero vemos Que La utilidad Es muy fuerte Pero vemos Que el daño Está bastante ajustado El shield También está Bastante ajustado Quizás Quizás Un nerfeito Al shield No le venía mal Un nerfeito De 140 O 90 50 No le venía Nada mal La verdad Porque la pasiva Es muy útil Por ejemplo Pushbush Que también está Bastante bien Tiene 140 Como podemos ver Entonces No veo nada mal Que le meta Un nerfeo Al shield De Barbe Strike Ya que está Tan rota A día de hoy 140 Lo veo Lo veo posible 140 A Bug Noise Está bien Incluso Incluso yo le metería Más daño A esta carta Bueno Más daño Es que 110 Le pondría Y a esta Le pondría Bastante más A Bug Noise Le pondría 110 40 Y a Bug Splat Le pondría 120 30 Sí claro O 120 30 O Es que La pasiva Casi nunca Le saca su utilidad Se estaba viendo Bastante ahora En antenas Jugar Bug Splat O Sandal Pero Scarab Course Sin embargo Es una carta Que no se está jugando En absoluto Yo creo que esta carta Sí que Alguna de estas tres cartas Le tienen que O sea Lo mismo que estábamos Hablando con las Partes del pájaro Yo creo que lo mismo Le pasa A las partes del Del bug Tendrían que Hacer algún balance Entre los daños Y los shields No puede ser que Estas tres Tengan O sea La que más utilidad Tiene sin duda Es Barbe Strike ¿Vale? Barbe Strike Es la que más utilidad Tiene De todas estas tres La que más daño Tiene es Bug Splat Y es la que menos Utilidad tiene Bueno Junto con Scarab Course Y después Las que más Siel tienen Es Bug Splat Y Barbe Strike Es decir Aquí hay un desbalance Completamente Scarab Course Necesita también Que le meten Algún buffeito O le pones 50 de shield O le pones 120 de daño O algo le tienen que hacer Porque las pasivas No Las pasivas Los daños Y los shields No concuerdan Algo tienen que hacerle Y después llega Boosing Wind Peaky Wing Esto es una carta Que no sé Si sigue siendo 10-30 A ver Aplica muchísimo daño Al Al target Es decir Aplica frágil Al target Del siguiente turno Esto quiere decir Que el El shield Va a recibir El doble de daño Pero imaginaros Tal y como está Esta carta Configurada Es Que si El target Tiene 10 de shield Y tú le haces 100 de daño 5 de daño Van a ir Para el shield Y nosotros Y los otros 95 Van a ir Para la vida Es decir No vas a pegarle El doble de daño Al shield Y después Haces daño Normal Es decir Hay dos maneras De pensarlo El funcionamiento De la carta Es el siguiente Llega el daño Y tú solamente O sea El shield Solamente coge Los 50 Como le vas a doblar El daño El shield Coge los 50 De daño Tú aquí Le metes 50 De daño El shield Se esfuma Y los otros 100 Le van a entrar Por debajo Esto le va a entrar A la vida Otros 100 Es decir Tú tiras una carta De 100 de daño De 150 de daño Perdón A 100 de shield Y tú le haces Le bajas los 100 de shield Y le aplicas 100 a la vida O sea Le estás quitando 200 de daño En total La carta toda Los 150 de daño Entren al shield Yo lo que pensaba yo Es que si O sea Funcionaba Para cartas Que tengan poco daño Es decir Si tiene 200 de shield Y yo le tiro 100 de daño El shield Se lo borro Pero no continúa Haciendo daño a la vida Sin embargo O sea Pensé que solamente Absorbía todo el shield Pero no tiene ningún sentido Tampoco Porque luego El daño sobrante Pues tiene que ir a la vida Y al fin y al cabo Pues es como se aplica Bueno Sin más No le voy a dar más vueltas a esto Acabo de llegar Has dicho algo De como serán los cambios Del terror chomp Si Lo he dicho A ver Son especulaciones mías Pero para mi El terror chomp Le van a bajar el daño 80 Me gustaría verlo en 80 La verdad O sea Yo creo que Terror chomp Con 100 de daño Sigue estando roto 80 Yo creo que sería lo tal Joder Que dolor de garganta tengo Vale Continuamos chicos Y si no No acabamos más Turnip 60 60 80 Es una carta Que está bastante bien No tiene un daño elevado Es una carta de utilidad Es un backdoor De plantas Al ser una carta de plantas Le necesita Shield De Shield Está bastante bien Es una carta Que se esté viendo demasiado No creo que la toquen Y ataque Lo mismo que dije Con Rosbad Le tienen que subir Para que estas cartas De curación Se empiecen a ver Les tienen que meter Bastante más de Shield Si no estas cartas No tienen casi utilidad Lo he dicho No creo que las vayan a tocar Tampoco por ahora Bidens Bidens la verdad Es que es una carta Que está rotísima 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 Porque la puedes jugar Tanto para shieldearte Como para Limpiarte los buffos Entonces me parece Que está bastante rota Bidens De hecho se está viendo Muchísimo Posibles nerfs Quizás le bajen Un poquito el Shield Quizás No le venía mal Un poquito menos de Shield 40 de Shield 0-40 Puede estar muy bien No lo sé La verdad Tampoco Es lo más relevante No es Sea lo más roto Del juego Bidens Pero si que 0-40 Podríamos verlo El Aqua Stock 45-80 Está muy bien La pasiva está bien Daño No es elevado El Shield Está bien Mint 3 cuartos De lo mismo Con Cleanse Yo quizás Dejaría Mint Con 50 de Shield Y bajaría Cleanse A 40 Por el tema De que No sé Me parece bastante Más útil Bidens Que Mint Pero bueno 0-50 0-50 Yo creo que Bidens Lo podríamos ver En 0-40 Perfectamente La banking Es una carta Que está bien Es para lo que es Robar carta Tiene que ponerte Ese Shield No hay más No veo relevante Completamente Ahora sí que sí Llegamos a Partes de Reptil Aquí sí que me gustaría Hacer un inciso Bastante fuerte Es una de las Cartas más Top que se están Viendo ahora Tanto en el meta Como en Reptiles Y demás Bonshell Es una carta Que está muy rota La pasiva Está rotísima Robar Es una carta Si el Shield De este Axis Se rompe Actualmente Ivory Chop O Bonshell Es 80-80 Vale No es un 80-70 Actualmente es 80-80 De daño Bien De Shield Bien También Es decir De daño Bien No es una carta Ofensiva Es una carta De utilidad Defensiva Pero de daño Incluso está bastante bien El problema De esta carta Yo creo que Está bastante Desbalanceada En cuanto a daño Si el Porque 80-80 Y robar carta Cuando te la rompen Es bastante Está muy bien O la pones de utilidad O la pones ofensiva O la pones defensiva En este caso Esta carta Tiene como un poco Las tres O sea De ofensivo No tiene mucho Porque 80 de daño No es muy relevante Pero Tampoco está mal O sea Hemos visto cartas De utilidad Con mucho menos daño Yo si la tuviera Que nerfear Le bajaría El daño A 70 O a A 70 Yo creo 70 podría estar bien 70-80 Yo creo que estaría bien Esta carta 80 de daño 50 de shield Es un backdoor Que tiene muchísima Presión Bastante bien de daño 50 de shield Yo incluso a este backdoor Creo que le bajaría un poquito El shield Se estaba viendo bastante El spike throw 80-30 Me parecería justo La verdad 80-30 Lo vería bien Y estaría feliz Con un 80-30 En el spike throw Vindager 20-30 No sé si sigue siendo 20-30 Creo que sí Se dobla el shield Siempre que lo juegues Con una carta De tipo planta Esto está bien Coste 0 Bien de daño Bien de shield No veo Que tengan que tocar Nada en Grimthons Indian star 20-80 Me parece que es Actualmente La han buceado 20-80 Refleja el daño De los De los melés Una carta Que está bien También Es una carta Defensiva Al fin y al cabo 80 de shield Está muy bien 20 de daño Está bien También Al ser una carta Defensiva Bien Red ear Me parece que es una carta Que está muy fuera Del meta 10 de daño 135 de shield Le da shield A tus oponentes Casi nunca vas a necesitar Esta pasiva Creo que es la carta Que más shield da Red ear Pero La utilidad Está mucho mejor La de la pumpkin Que puedes robar Una carta Al fin y al cabo Red ear Me parece una carta Que está bastante Nerfeada No le veo Una utilidad grande A red ear Y encima 10 de daño Pues tampoco Sin más Si a lo mejor Le ponen 50-135 A lo mejor Digo vale Pues me cunde jugarla Más que una pumpkin Que tiene daño Pero de lo contrario Y por último Croc Croc es una carta Que está muy muy bien 60 de De shield 80 de daño Te mete un slow A diferencia De incisor Esto es una carta De utilidad También A diferencia De incisor Que lo vimos Antes Que más o menos Hace lo mismo Tiene la misma pasiva Incisor Tiene 100 de daño 40 de shield En esta Sin embargo Tiene menos daño 80 o son 90 Pilláis ahora Creo que son 90 Son 90 Es porque lo acaban De tocar Que hago 90 90-60 No os extrañéis Si se viene Un 90-50 Aquí No os extrañéis Si en la siguiente Season Vemos un 90-50 Croc Me parecería Bastante justo 90-50 De lo contrario Nile Strike Está mejor Que incisor Ahora mismo Por el tema Si el daño Koi 110-30 Es una carta Que está bastante bien Estaríamos hablando Más o menos Como Golfis Yo incluso Creo que Bueno Tiene mejor utilidad Golfis Quizás Que Koi 110-30 Está bien Nimo Es una carta Que está muy fuerte Muy muy fuerte Coste 0 30 de daño 0 de shield Tampoco creo que O sea En caso de que Nerfee en Nimo Le tendrían que Bajar el daño Un poquito Pero tampoco Es que tenga un daño Ahí elevado La veo bien No creo que toque en Nimo La verdad Está rota Pero no creo que toque en Nimo Black Babel Es una carta Que no se está viendo En absoluto Black Babel El único motivo Por el que la juegas Es por el daño Y el shield Pero tienes cartas Muchísimo mejores Como Flanking Snack Por ejemplo Que tiene el mismo daño Y el mismo shield Incluso puedes aplicar Un poquito más de daño Rancho Tres cuartos De lo mismo 110 de daño 30 de shield Tampoco es una carta Que estés buscando Teniendo Koi Teniendo Koi Que tiene el mismo daño Es que Está completamente Desbalanceado Eso también Koi tiene una mejor Pasiva Que Rancho Tiene más daño Tiene El mismo shield Black Babel Tres cuartos De lo mismo Tiene menos daño Más shield Podríamos Podríamos Perfectamente Quitarnos de delante A Rancho Y a Y a Black Babel Y quedarnos con Navaga Y con Koi Y ya está Y seríamos Igual de felices Todos No pasaría Absolutamente nada Yo creo que Rancho y Tadpole Tienen que hacerle Algo urgente O le Suben el daño Que no sería Mal A lo mejor Black Babel Ponerle 120 30 O 120 20 Y a Y a Rancho Igual 120 30 O 120 20 120 30 Creo que es Deberían de hacerle 120 30 Deberían de poner Ámbar las dos Pero bueno Por ahora Ahí están Flanking Snack Es otra carta Que también carece Bastante de utilidad Flanking Snack Se vio Un poco En reptiles En reptiles Se vio jugar Bastante Flanking Snack Por el tema De que le hacían Más daño A las bestias Por el tema De que te daba Bastante daño Y bastante Siel Te aumentaban También la speed Pero ahora Habiendo tantos Dusks Así que careces Un poco Del Navaga Se jugaba Bastante Cuando se jugaban Los reptiles De 3 spikes Flanking Snack 3 spikes Y demás Y por último Rimp Rimp Lo mismo Yo creo que Se le podía aumentar Un poquito El daño O el Siel Una de las dos Una carta muy situacional Yo creo que 50-30 O 30-50 No le venía mal Yo creo que Siendo para Aquas Que es bastante agresivo Yo creo que Un 50-30 No le vendría Nada mal O 50-20 Incluso 50-20 Yo lo veo Bastante bien Pero bueno Cotton Tail Me parece una carta De las peores También Robas un punto De energía Porque vas a querer Jugar Luna Sol Por delante De Nemo Por ejemplo No me gusta Yo soy Super hater De Cotton Tail No la he jugado En mi vida Ni la pienso Jugar Siendo un 0-0 O sea No le veo Utilidad alguna Es un coste 0 Que te da una energía Es como Bueno Vale Pues la juego Y ya está Sin más No le encuentro Utilidad alguna A Cotton Tail RISE RISE está muy bien Me gustaría Verla Con algo más De daño Quizás Bueno Daño Sin más También Shiba Vuestro querido amigo El Shiba Inu Que os está Haciendo millonarios A todos 110-40 No es una carta Que se esté viendo Mucho Porque la pasiva Sin más Tenemos colas Mejores Como Haredagger En un throw En este caso En cuanto a daños Me refiero La única carta De la cola Que te da bastante Shield De la bestia Se podría jugar En caso de que Estés buscando Una bestia Con Shield O algo De eso Que estoy buscando Shield Es el único motivo Por el que la jugarías Incluso yo le subiría El Shield A esta carta Porque se pueda ver más 50 de Shield O sea Si el único motivo Por el que juegas Esta carta Es por el tema De Shield Y bueno Shield Y que te hace bien Daño Te pondría 110-50 Porque la pasiva La pasiva tampoco La pasiva Se merece Algo más De daño Haredagger Es una carta Yo diría Que es de las mejores De bestia Muchísimo daño Muy buen daño Robas una carta Haredagger Siempre que la juegas En primera posición O sea Siempre que la juega Un Axie Que empieza la ronda Robas carta Encima tiene muchísimo daño De Shield Está bastante bien También Me gusta muchísimo Haredagger Me parece muy útil Y me parece Una de las mejores cartas Que hay En bestias Por último Tenemos Nutcracker Tiene bastante bien De daño También Tenemos el mismo Podríamos decir Que tenemos El mismo daño Que Haredagger Porque casi siempre La vamos a jugar Conveada Es bastante fácil De convear Entonces 120% De daño Tiene un poquito Más de daño Que el Haredagger Siempre y cuando La conveemos Obviamente 30 de Shield El mismo Shield Que el Haredagger Sin embargo Pues la utilidad Es muchísimo menor Por lo tanto No No le llega No está a la altura De Haredagger Podríamos ver Algún nerf A lo mejor En Hared Yo podría decir Que sí O sea Nutcracker No creo que la toquen Pero Haredagger Igual sí Que unos 110-30 O 110-40 La podríamos ver Podríamos ver Un ajuste De daño En Haredagger Para que se deje De jugar Tanto En En otros Axis Como en Pájaros Y demás Hervil 40-20 Vale Pues sigue siendo 40-20 Un poco inútil La verdad Hervil Tenemos Es una carta Bastante ofensiva La queremos Para Para eso Para One shotear Tenemos Una carta De tipo Pájaro Que hace Exactamente Lo mismo Y El daño Que tiene Son 50-10 No veo El porqué Los 40-20 De esta carta Yo la pondría También con 50-10 O 50-0 O algo de eso Al ser una carta De tipo Bestia Yo creo que 50-20 Estaría bien Irlivir 110-20 Aplica 120% Más de daño Siempre que ataque De primero Casi siempre Va a atacar De primero Con un pájaro Por lo tanto Esta carta Podríamos decir Que tiene más daño Del tal Creo que tiene Aplica creo que 150 Una cosa así De daño A Sándar 150 de daño Está bastante bien Irlivir Está bien La verdad O sea Es una carta Que vas a lo que vas Vas a hacer daño Incluso podríamos verla Sin el shield O incluso menos shield Pero bueno 110-20 Está bien No está desbalanceada Sander armor Esta carta Es para lo que es Para meterse Todo el shield Que puedas En un pájaro No se usa Tampoco la veo Que tenga unas stats Para no usarse O sea Se podría usar Perfectamente Si se diera Alguna composición Rota Que yo que sé Podría darse O podría verse Jugar en A lo mejor En algún otro axi 40-90 Está bien No Podría Mañana se le cruzan Los cables A los desarrolladores Y dicen Queremos que esta carta Se empiece a jugar Le mete un buffo Y se acabó Pero está Por ahora está bien Está estable Rescue feather En cambio 150 de daño 0 de shield Aunque aquí Esto está desactualizado Pero actualmente Son 150-0 Es una carta Que es para lo que es The last stand The last one Perdón La carta Que es la última Carta que te voy a tirar Y es la carta Que más daño Te va a hacer Está bien La acaban de buffear De hecho Bueno Buffear Si buffear Podríamos decir Antes tenía 140 de daño Ahora tiene 150 ¿Por dónde íbamos? Puffy smack La cloud Esto nos está viendo Apenas Creo que es mucho más útil Jugar un coste 0 Que jugar un Bueno a ver Son cosas diferentes Pero Apenas se está viendo Es que esto es muy Muy situacional Yo creo que para jugar Esta carta Tendrían que ponerle 120-30 Si esta carta La ponen 120-30 Quizás se empiece a ver más Esta carta Por el tema del daño Y demás Pero Así 150 No le veo ningún sentido Más Grand más fan 110-30 No hay ningún motivo Por el que quieras Jugar Grand más fan Por encima de Irlivir La pasiva de Irlivir Es mejor que la de Grand más fan El shield Te da un poco igual Y el daño Es más elevado El de Irlivir Que el de Grand más fan O sea que Sin más Grand más fan Por si quieres Llevar un poquito más De shield Pero nada Eh Reworka esta carta Por favor No lo van a hacer Pero Deberían Reworkar algo Eh Porfa Y ya la han nerfeado Antes tenía 140 de daño Era Descaumonal Ahora mismo son Solamente 120 Ya la han nerfeado No lo van a volver a tocar Yo creo Está bastante bien Ahora mismo 30-80 Obviamente 30-80 Esta carta la acaban de bufear Igualmente Sigue siendo una auténtica tontería El buffo que le metieron a esta carta Mucho más 100 No sé si se pensaron Que con eso la gente Me empezaron a jugarlo Pero no Eh Completamente Sin sentido O sea Yo creo que Daño No le venía mal daño Aquí No tenemos ninguna carta Bueno esta Nada Sin más No No le sacas utilidad A esta carta Casi nunca Eh Twintail Un coste cero Se estaba viendo bastante Por ahí No está nada mal Twintail Si necesitas un coste cero Para la cola De De un buff O lo que sea Twintail está bien Aunque yo Creo que me quedo Más con pupae 200% más de daño Cuando estás en last stand Y el last stand Se termina Esto me parece Que es muy muy buena carta 60 de daño Tío 60 de daño Un coste cero Estamos hablando De lo mismo Que el hare Y te da una utilidad Brutal Pasa que casi nunca Vas a poder sacarle Esta utilidad Que siempre van a atacar Antes que tú Pero bueno En caso de que se diera Que le sacas la utilidad Pues son 200% de daño Que estaríamos hablando De 200% Son 180 de daño 180 de daño Una carta que hace 60 Y es un coste cero Está muy bien Anesthetic Bite Que Es una carta Defensiva Completamente 60 de daño Está bien 90 de shield Está muy bien también No creo que la toquen Anesthetic Bite Graveland Sé que la odiáis Sé que os da mucho asco Sé que es horroroso No poder jugar cartas Pero no es una carta Que esté Desbalanceada En ninguno de los casos 30 de daño 40 de shield Ni está por encima de shield Ni está por encima de daño Está bien Es para lo que es Para putearte Y punto No hay más Graveland Es lo que hay Y por último Allergic Reaction Es la única 60-80 No da 90 Ah es verdad que la nerfearon Es verdad Es verdad Es verdad 80-80 Creo que da hora Pues eso Y Allergic Reaction Que a día de hoy La nerfearon también Y ya no hace 110 O no hace 105 De daño Tampoco me parece una carta Que haga un daño elevado Tenemos por aquí Otras cartas Que hacen muchísimo más daño Como puede ser Early Bird O demás Es la única carta Que hace daño De bug En cuanto a la cola O sea que Me parece Bastante bien Allergic Reaction Carrot Hammer Lo que os decía antes Chicos Esta carta antes En la descripción Era hasta aquí Hasta que la empezaron A jugar con Bumpy En seasons anteriores Y le pusieron Can only trigger Once per rat Que es lo que estábamos Hablando antes 70-40 La verdad es que Carrot Hammer En una planta Front lane O sea Carrot Hammer En un front lane Me parece completamente inútil No me gusta Absolutamente nada En un back lane Le empiezo a notar Más utilidad En un back lane O en mid lane Puede estar bastante mejor Bueno en mid lane Tampoco Pero en un back lane Si En un back lane Carrot Hammer Está bastante bien 70 de daño 40 de shield Le pondría 80 de daño Incluso 80 de daño Me gustaría bastante Para esta carta Cate Una carta muy buena Un coste cero Está bien No creo que la toquen Tampoco Igual No creo que la toquen Sin realmente Eh Hatsune 60 de daño 80 de shield Está bien Es una carta Defensiva Defensiva y de utilidad De shield está bien De daño está bien También Sin más Eh Jam La han nerfeado Hace 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 tiempo Hace tiempo Era nerfear El jam Bueno Nerfear el jam Bajándole los venenos Antes Jam O sea Antes los venenos Aplicaban 3 de daño Por tick A día de hoy Solamente son 2 Jam No tiene un daño elevado Tampoco tiene un shield Elevado Es una carta Que está bastante rota Ya de por sí Entonces pues Eh Está bien Está bien La verdad Si la bufan Si le meten más daño O más shield Esto es una carta Que está rota Entonces 30 20 Yo creo que está estable Mientras que los venenos Sigan haciendo lo que hacen Esta carta está bien Y potato leaf Que lo mismo Es una carta Para lo que es 70 de daño 80 de shield Esta carta puede estar Muy bien Para jugarla A lo mejor En alguna bestia O algo O a lo mejor Algún bug Y jugarte Detrás Un reptil O una planta O algo de eso Puede estar bien Para eso En otro caso No le veo utilidad Alguna Pero bueno Potato leaf Potato leaf Perdón Está bien 70-80 Está bien Y por último Spice y surprise 90 de daño 50 de shield Creo que es una de las cartas Más útiles En cuanto a daño De las plantas La utilidad Está muy bien También Es una carta Bastante ofensiva Y bastante útil No descartaría Verle un nerfeito En cuanto al shield Igual unos 90-40 No lo veo mal 90-40 En cuanto a Nerfeito Puede que Puede que se caiga Un nerfeito Al spicy Al Spicy surprise Al hotbat No lo veo descabellado Un nerfeito Llegamos a la renta final Chicos Cuál Gecko Antes era 90-30 A día de hoy Es 90-10 Ya le han pegado Un nerfeo Bastante fuerte Creo que ya no tiene La misma utilidad De esta carta Así que teniendo Bastante daño O sea Realmente esta carta Era una carta ofensiva Se ha convertido En una carta Agresiva A la vez que O sea Perdón Era una carta defensiva Y se ha convertido En una carta Más ofensiva Que defensiva Eh Sin más Supongo que Era necesario El ajuste Nos dejó De gustar Un poquito A mi Yo por lo menos Ya no la estoy jugando Tanto Así que bueno Eh Está recién Le hicieron recién El El ajuste Así que no que lo la toquen Iguana 90-60 Iguana es una carta Que está bastante fuerte La verdad 90-60 Es una carta Muy buena De De reptil No sé por qué coño Está de color azul Ni porque tiene el mismo Dibujo que el Blue Moon No entiendo nada de esto Pero bueno Algún motivo tendrá Eh Es muy parecido Al Blue Moon Realmente Eh Sin más A Iguana no creo Que le toquen nada 90-60 Está bien Tiny Dino 80-40 La veo bastante bien También Es una carta Ofensiva A partir de La ronda 4 Tiene muchísimo daño A partir de la ronda 4 Más daño No le podrían poner Ya porque si no sería Estaría rotísima Marciel Tampoco Porque es una carta Ofensiva No te interesa ponerle Más shield Eh Por otro lado Snake Jar Eh Creo que a Snake Jar Le subieron el daño Me parece que a día de hoy Está 80 o 90 Vamos a verlo 80-20 Vale Le subieron el daño Y el shield Eh El cambio fue en el último parche Chicos Así que tampoco Creo que la toquen Tampoco se está viendo Jugar demasiado 80-20 Está bastante bien Son unos stats Bastante Sanos Estaría más o menos A la par de Critical Escape Quizás En cuanto a Defensivo Y ofensivo Por otro lado Tenemos Neurotoxin O Gila Como lo queráis llamar Eh Es una carta Que la utilidad Tampoco se le está sacando Demasiado provecho Eh 100 de daño En un reptil Está bastante bien No hay cartas Que tengan más daño Que 100 en reptiles 50 de Siel Está muy bien también Eh No No creo que le vayan a tocar Nada a Neurotoxin Acabe bastante bien Y por último Grass Snake Que le acaban de buffear El Los dos tics de Poison Creo que sigue siendo 10-20 Sigue siendo 10-20 Esta carta yo creo que quizás Se colaron un poco Al ser un coste cero 10-20 Igual es un poco exagerado Igual 10-10 Y estaría mucho mejor Eh No lo sé En esta carta Pues lo mismo Que con el Double Talk Puede ser que Que digan Se nos ha ido de las manos El Grass Snake Y vamos a bajarle un poquito El Siel Y le pongan 10 de Siel Lo mismo no Lo mismo dice Bueno Vamos a dejar El Grass Snake Como está Coste cero 10-20 Está bien No hace ningún daño Eh Amba las dos están bien O sea La utilidad de esta carta La verdad es que está bastante Rota Y con esto chicos Pues concluiríamos ya Con el tema de De Cambios posibles La utilidad de esta carta